La oportunidad de sobrevivir es reunirnos con el mayor Anderson a 60 kilómetros de nuestra posición actual. Tendremos que improvisar y adaptarnos para sobrevivir. ¡Aquí Wombat 3-2! ¡Sufrimos muchas bajas! ¡Si hay fuerzas milicianas ahí, ¡os necesitamos! ¡Sufrimos numerosas bajas! ¡Ha llegado un titán clase Banc Martaleado! ¡SFB! ¡Me alegra verlo, capitán! ¡Nos podrá ayudar! ¡Titán, enemigo abatido! ¡Bien, piloto! ¿Te atreves con algo más grande que un soldado? ¡Esto se parece más a un combate! ¡Bien! ¡Si quieras, Vanguard! ¡Esto sería muy diferente! Núcleo de rafag activado Núcleo de rafag activado ¡Esto sea Gjeldí conocido! ¡Cumbando su이드 despues del ¡Sueve un 1976 de op Zen! ¡Volvino es la Fáil Темa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta arma de titán es un diseño avanzado que puede darnos ventaja táctica Creo que alguien se ha enamorado El concepto humano del amor requiere admiración, atracción, devoción y respeto Conclusión Estoy enamorado un 50% Piloto, con el arsenal del Tone podemos fijar enemigos y dispararles misiles rastreadores Lo que resulta útil en el combate directo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Núcleo de salvación. El camino por este complejo está bloqueado por una compuerta de regulación, tiene que haber una interfaz de control cerca. Núcleo de salvación. 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 Piloto, la esclusa de seguridad te ha aislado en la sala de control Debes encontrar otra salida, tenemos que separarnos ¿Separarnos? Parece arriesgado Dadas las circunstancias, es un riesgo que merece la pena Piloto, estoy rastreando tu posición, recomiendo buscar una salida De acuerdo, vete, tú haz lo mismo Entendido, piloto ¡Gracias! Escuchad ¿Aquí Key? Lo que pasa aquí, amigos de IMDb y la milicia, es que falta comunicación Y está bien, no pasa nada ¿Quién era ese? Accediendo a archivos Kane, mercenario comúnmente asociado a los depredadores supremos Conocido traficante y consumidor de narcóticos Si se hubiera metido algo Si se hubiera metido algo Milicianos, para que lo sepáis, estáis en casa de Key Podéis quedaros lo que queráis Hasta que os matemos Que por cierto, será jodidamente pronto ¡Gracias! 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 ¡Aquí Raccoon 3! ¡Novena flota miliciana! ¡Estamos atrapados en la depuradora! ¡IMC tiene nueva infantería mecanizada! ¡Estamos atrapados! Piloto, detecto fuerzas milicianas en tu ruta. Puede que necesite la ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Veo algo moviéndose junto a las tuberías! ¡Atención! ¡Un piloto aliado, capitán! ¡Un piloto miliciano aliado! ¡Alto el fuego! ¡Es del ER! ¡Mirad el casco! ¡Me alegra ver a un piloto aliado! ¡Estaban machacando al pelotón! ¡Nos irá bien tu ayuda! ¡Nos irá bien tu ayuda! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me alegra ver a un piloto aliado! ¡Estaban machacando al pelotón! ¡Los refuerzos a Tumcei! ¡Ya ven ahora! ¡Ahí vienen! ¡A disparar! ¡Vienen por el robo! ¡Los negociados! ¡Hasta allá, ni se viene disparando! ¡Los negociados! ¡Los negociados! ¡Cuerpo de acechador en subnivel CESA! ¡Se solicita su retirada inmediata! ¡Los negociados! ¡Los negociados! ¡Los negociados! ¡Los seguid disparando! ¡Atención! Cuerpo de aceitador en subnivel 3A, se solicita su retirada inmediata. ¡Ahí vienen! ¡Disparad! ¡Vienen por el lodo! ¡Son demasiados! ¡Acabas y seguid disparando! ¡No veo al piloto! ¡Atención! Cuerpo de aceitador en subnivel 3A, se solicita su retirada inmediata. ¡Ahí vienen! ¡Disparad! ¡Vienen por el lodo! ¡Ahí vienen! ¡Disparad! ¡Son UEFA! ¡Estamos preparados! ¡Estamos defendidos! ¡Atención! ¡Atención! Cuerpo de acechador en subnivel 3A. Se solicita su retirada inmediata. ¡Atención! 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 ¡Gracias! ¡El piloto me dejó! ¡Disparad! Tengo visual de los enemigos, está ahí abajo. ¡Machado! ¡El otro enemigo sin visual! Me siento como si hubiera andado durante días. ¿Necesitas descansar? ¡No! ¡Tienen fuerzas enemigas! ¡Atenso! ¡El blanco detectado! ¡Ahí abajo! ¡Piloto! ¡Ahí abajo! ¡Hemos perdido el blanco! ¡Ya he fumado! ¡Ya he fumado! ¡Alguien ve donde estás! ¡No tengo visual! ¡No tengo visual! ¡No tengo visual! ¡Ataquando a la milicia! ¡12-14! ¡Piloto detectado! ¡Disparad! ¡Visual del piloto perdida! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está allí! ¡Abrir fuego! ¡Era un titán clase Vanguard y un piloto enemigo adquiriendo mis tropas de amor de T.I.M.C! ¡Tú, quien quiera que seas! ¡Joder! ¡Felicidades, colega! Pero que seas mejor que el último al que me cae. ¡No veo el miedo! ¡Atacando a la milicia! ¡Se ha esfugado! ¡Lo tengo! ¡Hemos perdido el blanco! ¡Te atacan! ¡Respuertos! ¡Solicito refuerzo! Bombas de drenaje exterior redirigidas a sistemas primarios Kate, responde Hay un Titan Vanguard en el complejo Creo que es del EER ¿Crees que lo es? Todos los Vanguard son del EER imbécil Si no sabes un parte, lo ha hecho El KSRG se arregló todo Bombas de drenaje Filtrando complejo de pruebas automatizadas, cúpula 3 Piloto, procede con cuidado Tú también, Berlín ¿Dónde estás? Siguiendo el curso del lodo La corriente es rápida más adelante Parece indicar una salida Sigue avanzando Oh, no INE Agricultura Bueno, bueno es una salida ¿Sabes? Sigue avanzado Vale Sigue la avanzada Pasa la avanzada ¿Me echabas de menos? No puedo echar o expulsar a un piloto. Violaría el protocolo 3. Ah, déjalo. ¿Cuánto tiempo, PT? Al contrario, he podido seguir tus pasos a través de la transmisión de tu casco. Buen trabajo ahí fuera, piloto. Piloto, los controles para detener el flujo de lodo están en la siguiente cámara, marcando el HUD. No, 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 no. Supongo que por esto me pagan, pero no me pago, si no sirve lo mismo. Muy bien, cabrones, llevad la boya hacia ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos detectado! ¡25 metros! ¡Piloto! ¡Aquí abajo! ¡¿Aquí viene en este sector?! ¡Responded! ¡Un blanco! ¡20 metros! ¡Piloto! ¡Tenemos que interrumpir el flujo del lodo para reagruparnos! ¡He marcado los controles en tu hub! ¡Controlando sistema de filtrado de bombas! ¡Iniciando parada de emergencia! ¡Astimando los garrapatos ya! ¡Coblin Beta! ¡Lanzando garrapatas! ¡Secuencia de apagado de bomba al 20%! ¡La cascada contiene demasiados metales pesados! ¡Interfieran con mis sistemas de apuntado! ¡No puede ser tan difícil disparar! ¡Disparar a ciegas en la zona de combate del Pirodus violaría el protocolo 3! ¡Coblin Beta! ¡Lanzando garrapatas! ¡Landa 4 tierra bajando el Rappen! ¡Landa 5 aire en la zona! ¡Lanzando garrapatas! ¡Landa 5 tierra bajando el Rappen! ¡Secuencia de apagado de bomba al 40%! ¡Suscríbete! 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 ¡Atacando a Infantería Hostil! ¡Piloto, ha sido una batalla difícil. Lo hiciste bien. He registrado tus resultados. He identificado una salida al otro lado, por aquí. ¡Piloto, ha sido una batalla difícil! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!